¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no le diga nada, déjelo acá. Ya le dimos la oportunidad. ¡No le digas más que bien! ¿Qué pasa, Pacho? ¿Qué pasa? Espera ahí, entonces. No tiene más, ¿verdad? ¡Joder! ¡No le pregunto! 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 Está siendo capturado en flagrancia por un delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúcheme, ya le voy a hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores en la edad de comisión de estos delitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!